Lo que buscamos al final es obtener una molécula aptamérica que sirva para realizar el tratamiento de Guillem-Marret, que es una enfermedad rara. Al corto plazo pensamos mejorar y desarrollar la transcripción in vitro con nuevos productos y nuevas mejoras en la reacción y a medio-largo plazo explorar la transcripción en vivo. Nos está permitiendo aprender mucho, supone un reto, pero sí que es cierto que también estamos aprendiendo mucho con ellos, de sus necesidades. Tenemos a los mejores profesionales en delivery, a los mejores profesionales en modelización, a los mejores expertos en ácidos nucleicos.